Bienvenidos a un viaje lleno de encanto y descubrimientos en la cautivadora localidad de Río Tercero, Córdoba. Acompáñanos en esta travesía que despierta los sentidos y revela la rica historia detrás del impresionante embalse Río Tercero. Para llegar desde la provincia de Córdoba, nos embarcamos en un viaje por carreteras escénicas que prometen una experiencia inolvidable. En auto, el recorrido se convierte en un deleite visual, con cada curva revelando paisajes que anticipan la maravilla que aguarda en Río Tercero. Si prefieres la comodidad del transporte público, el autobús te ofrece una travesía relajada, permitiéndote absorber la belleza del trayecto. La historia del embalse Río Tercero es tan fascinante como el destino en sí. Este monumento de ingeniería fue concebido con la visión de controlar las crecidas del río y generar energía para la región. Cada ladrillo que compone el embalse cuenta la historia de una proeza, un testimonio de la perseverancia y la determinación de aquellos que lo hicieron posible. Una vez en Río Tercero, te sumergirás en un mundo de posibilidades. El embalse no solo es un cuerpo de agua. Es un escenario dinámico que invita a explorar sus aguas en emocionantes actividades acuáticas. Desde la pesca hasta el kayak, cada rincón ofrece una experiencia única para conectar con la naturaleza. Explora los parques y jardines que abrazan la ciudad, testigos silenciosos de la vida que se desenvuelve en armonía con la flora autóctona. Al caer la tarde, el embalse se tiñe con los colores dorados del atardecer, creando un espectáculo que captura la esencia mágica de este destino. En resumen, Río Tercero es un tesoro oculto que combina historia, naturaleza y aventura de una manera única. Prepárate para ser cautivado por cada rincón y descubre por qué este destino cordobés es digno de ser explorado. La magia de Río Tercero te espera con los brazos abiertos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!